Hoy en día, millones de personas huyen cada año de sus hogares por los megaproyectos, la degradación ambiental y el cambio climático. La causa principal es la explotación desmedida de los recursos naturales. Se destruyen los territorios sin importar la vida de sus habitantes. Además, quienes deciden resistirse sufren amenazas y violencia. El sistema no solo obliga a millones de personas a huir de sus países, sino que además cierra las fronteras y dificulta sus rescates. Muchas personas no consiguen encontrar un lugar seguro. Miles desaparecen o mueren por el camino. Y cuando lo logran, se les niega el derecho de asilo. El capitalismo está destruyendo vidas. Y se hace más fuerte con el auge de la extrema derecha. Aumentan los discursos de odio y la violencia contra las personas migrantes y refugiadas. Es hora de actuar. Existen iniciativas locales que no explotan otros territorios ni desplazan a quienes los habitan. Apoyemos alternativas ecofeministas que cuidan la vida del planeta y de todas las personas deshabitadas.